Iniciamos con la información, la Agencia de Desarrollo Nacional pasaría a llamarse el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa, según la propuesta de supresión que envió al Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, en base a un informe técnico elaborado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. En el informe, el ente regulador del sistema financiero considera inviable continuar con Banadesa porque acumula una mora superior al 70%. Gracias por ver el video.